Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes, distinguidos asociados y asociadas que nos acompañan en esta tarde, docentes, alumnos y servidores públicos a este primer Ateneo de este año 2012. El Instituto Nacional de Administración Pública les desea que este 2012 esté colmado de éxitos en su vida personal y profesional, así como de salud, esos son los deseos de esta su casa. Presento al Presidium que nos acompaña. Está con nosotros la doctora María del Carmen Pardo López, bienvenida doctora. El maestro Ignacio Pichardo Pagasa, maestro. El doctor Natividad González Parás, bienvenido. El autor de este tomo 2, Génesis y Evolución, de la Administración Pública Federal Centralizada y Coordinador General de la Obra, 200 años de Administración Pública, doctor Alejandro Carrillo Castro. Y preside este evento el maestro José R. Castelazo, presidente de nuestro instituto. La magna obra, 200 años de Administración Pública en México, busca constituirse, y estamos seguros que así será, como la obra de consulta obligatoria sobre el quehacer público administrativo de nuestro país a lo largo de su historia. Es pertinente, en el marco de esta presentación, recordar los demás títulos de los tomos que integran la obra, así como sus autores. El tomo 1, ya publicado, base legal y programática, del doctor Diego Valadez y el doctor Daniel Márquez Gómez. El tomo 2, que es el que hoy nos convoca, Génesis y Evolución de la Administración Pública Federal Centralizada, que consta de dos volúmenes del doctor Alejandro Carrillo Castro. El tomo 3, de Manuel Quijano, los gabinetes presidenciales, que tiene un avance del 90%. El tomo 4, ya publicado también, Génesis y Evolución de las entidades paraestatales, del doctor Girdaldo Campero Cárdenas. El tomo 5, la Administración Pública en los informes presidenciales, que será presentado en el próximo mes de marzo, de nuestro presidente, el maestro José Castelazo. El tomo 6, Génesis y Evolución del Federalismo Mexicano, a cargo del doctor Natividad González Parás. El tomo 7, Génesis y Evolución de la Administración Pública Estatal, a cargo del doctor Carlos Quintana. El tomo 8, Génesis y Evolución de la Administración Pública Municipal, a cargo de la maestra María del Rosario Castro Lozano. El tomo 9, la Administración Pública del Poder Legislativo, a cargo del senador Arturo Núñez Jiménez. El tomo 10, la Administración Pública del Poder Judicial, a cargo del doctor Sergio García Ramírez. Y el tomo 11, la Administración Pública en la capital de México, a cargo del doctor Jorge Fernández Ruiz. A lo anterior, se sumará un tomo introductorio, producto de un seminario que realizará en su momento el INAP, y que contextualizará la obra y contendrá una prospectiva de la Administración Pública Mexicana. Además, de un último tomo a manera de índice temático de esta magna obra, en donde se constatará la congruencia y consistencia de la misma. Dicho lo anterior, cedo la palabra al primer comentarista de esta tarde noche, el maestro Ignacio Pichardo Pagasa, expresidente de este instituto y como tal, miembro del Consejo de Honor, quien ha sido casi todo y lo que le falta aún. Conocemos su seriedad, entrega, compromiso y conocimiento de la obra y el tema. Maestro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Señor presidente de nuestro instituto, muy distinguido presidium, señor gobernador Miguel Alemán, que nos acompaña, estudiosos y compañeros del instituto, veo aquí a un grupo muy distinguido de especialistas en Administración Pública, que de un modo u otro hemos seguido la carrera del autor que hoy comentamos y que, pues la verdad sea dicha, son muchos años acumulados de estudio y de trabajo en la Administración Pública. Estamos frente a una importante aportación para la historia de la Administración Pública de México. Es una obra de madurez intelectual, es el resultado de una vida profesional dedicada al estudio de esta materia. Yo debo decir que hace 50 años, medio siglo, que tuve la oportunidad de conocer al joven, brillante, ya graduado de la Administración Pública, Alejandro Carrillo, y desde entonces hasta el día de hoy, de un modo u otro hemos trabajado juntos, hemos compartido inquietudes académicas, hemos compartido inquietudes administrativas y aún en algunas circunstancias, tareas políticas. ¿Por qué menciono esto? Porque, pues la verdad se ha dicho, no pretendo quedar bien con Alejandro, no, 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 ya no estamos en esa circunstancia. Así que lo que yo diga es el producto de esta larga trayectoria que hemos recorrido ambos, a pesar de que soy bastante mayorcito que él. Antes de este libro, el doctor Carrillo, como todos los que estamos aquí sabemos, publicó ensayos y artículos sobre el tema, no sobre la Administración Pública, que tiene una obra importantísima, no, no, sobre el tema de la evolución de la estructura orgánica de la Administración Pública centralizada federal. Sin embargo, por su alcance, por la dimensión de su aliento, este libro se convertirá, estoy seguro, en un referente obligado de consulta, como ya se dijo, para los estudiosos del tema. Yo creo que sin exagerar y calificando la expresión, esta es una obra definitiva. Definitiva, ¿en qué sentido? No porque no vayan a venir después otros trabajos sobre la evolución de la estructura de la Administración, vendrán sin la menor duda, pero definitiva en el sentido de que por primera vez tenemos la visión completa del desarrollo de las funciones de la Administración Pública en 200 años de vida independiente de México. Y bueno, pues podríamos dar muchos ejemplos de cómo hay obras que no son las únicas, que el tema sigue siendo ahondado, pero son obras definitivas de algún modo. Y en otro campo, en el campo de la historia, se me viene a la cabeza la obra de John Womack. John Womack escribió la obra definitiva sobre Zapata. No quiere decir que no haya otras y que tal vez llegue un momento en que superen la de Womack, lo que significa que ese es un punto señero en la historia de esa materia. El texto de Alejandro Carrillo, que estamos comentando hoy, de hecho toca y rosa varias disciplinas de las ciencias sociales y que no es ajeno a que se pueda afirmar que también contiene la historiografía de la parte orgánica de las constituciones de México. Por lo tanto, no es ajeno a una teoría del Estado mexicano, porque arranca desde el análisis de la organización borbónica en la colonia, después hace referencia a las ideas de la ilustración y de la enciclopedia, que vía la Revolución Francesa y ya concretamente la Constitución gaditana se vieron reflejadas ahí. Y por qué no decir, también es una obra que rosa claramente el derecho administrativo mexicano. Algunos de ustedes que pertenecen a mi ya lejana generación recordarán el libro que es un clásico de la literatura, era la materia de don Gavino Fraga, donde toca el tema de centralización y descentralización. Bueno, pues es lo que hace también Alejandro en esta materia, complementado con el trabajo de Campero. Ahí son dos pilares que forman de alguna manera parte del derecho administrativo mexicano. Me salgo un momento de esta reflexión para decir algo que, por cierto, estábamos tratando unos minutos antes de entrar a esta sala. La actual ley orgánica de la Administración Pública Federal, la actual, contiene la impronta de los trabajos de Alejandro Carrillo, y estoy seguro que de varios de quienes están aquí y que lo han acompañado desde hace mucho tiempo. Y, bueno, obviamente del maestro López Portillo, pero directa o indirectamente, yo diría la totalidad de las leyes orgánicas de los estados en este país, de alguna manera han abrevado en los trabajos que dieron origen a la gran modificación de la ley orgánica de la Administración Pública Federal centralizada. Hay una afirmación de Alejandro que, siendo cierta, no puedo dejar de comentarla con una reflexión. Alejandro dice en algún punto de la primera parte, de los primeros capítulos, que el sistema federal mexicano, que se inaugura en 1823, toma como modelo la forma de organización de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es innegable. Pero a mí me habría gustado que al hacer esta referencia, Alejandro hubiera ahondado en el tema, porque ustedes recordarán que durante mucho tiempo siempre se señaló que el federalismo de México era algo artificial porque había sido copia del federalismo norteamericano. Los estudios que emprendió la doctora Nati Libenson y muchos mexicanos que fueron sus discípulos, entre ellos el doctor Núñez de Nuevo León, si no recuerdo mal, se me va el apellido en este momento, amigo nuestro, ya pusieron de relieve la circunstancia de que la geografía de México, el aislamiento en el que vivían muchas de las provincias, la distancia y la formación de lo que en su momento se llamó las diputaciones provinciales, que no eran el concepto de congresos locales, como ahora les llamamos a las diputaciones provinciales, sino que eran auténticos gobiernos locales y en esa calidad fueron a Cádiz, hace pensar que si bien el modelo fue norteamericano, hay muchos rasgos que hacen del federalismo mexicano una organización constitucional auténtica, propia. Entiendo bien que no haya ahondado en este punto, porque hay una obra que acaba de ser anunciada, que viene sobre la evolución del federalismo, pero yo no quería dejar de mencionar este aspecto, lo que a mí en lo personal me parece muy interesante. El autor hace una clasificación en cinco partes, las leeré rápidamente, en que está estructurada su obra. Un capítulo primero, que es el inicio de la independencia de 1810 a 1821, luego la primera etapa a la que le llaman funciones de estado básico, hasta 36, la segunda, funciones de estado de fomento, que va de 36 hasta 10, luego la tercera etapa, las funciones del estado de servicio o bienestar, que va desde 10 hasta 58, y la última a la que denomina la penúltima, que son las funciones del estado planificador del desarrollo, de 58 a 84, y finalmente la última a la que llama el estado redimensionado, de 84 a 2010. Llamo la atención a esta estructura, porque si bien es cierto que no todos los temas podrían encajar estrictamente dentro de la estructura que propone Alejandro, porque por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, o estuvimos a llamarle la era de las instituciones, a la época post-revolucionaria. Si bien es cierto que no es fácil hacer una clasificación en un país que durante 200 años ha evolucionado rápidamente, ha habido momentos de retroceso, de avance, de estabilidad, otra clasificación hubiera podido servir igual o relativamente igual, lo que sí es importante es que esa clasificación que hace Alejandro ayuda a estudiar el tema que está proponiendo. Son muchas las observaciones, muchas las observaciones que se desprenden de la lectura del tomo y no se puede hacer aquí, en este volumen primero del tomo 2. Pero brevemente diré algunas que me llamaron la atención, que no las tenía conscientes y que sólo el estudio de Alejandro, en mi caso, lo reveló. Una de ellas es que durante casi todo el siglo XIX, la organización básica del Estado mexicano fue muy simple. Dice Alejandro, con todo era cierto, que durante 30 años hubo un periodo en que solamente había cuatro secretarías de despacho, una de Estado y las demás de despacho, guerra y marina por separado, y que no fue sino hasta el término de la Administración Pública de Porfirio Díaz que se agregaron algunas secretarías adicionales. Pero esta es una enseñanza que debemos guardar. Nuestra Administración Pública era otro país, totalmente diferente, pero guardó una sencillez, una austeridad que a veces nos gustaría retomar. Habla Alejandro de que incluso dos periodos, el de la Guerra de Reforma y el periodo de Don Benito Juárez ya como presidente, hubo excepciones y aumentaron hasta siete secretarías de Estado. No obstante que, como él lo señala, las leyes de reforma de un tajo aumentaron las funciones del Estado mexicano al secularizar aquellas que estaban en manos de la Iglesia, relacionadas con la población y con el Estado civil de la población. A pesar de eso, las estructuras se conservaron muy simples. Otra cosa que llamó mi atención, Alejandro, y que tú, aquí lo digo claramente, a mí me lo estás enseñando porque no lo sabía así, es que algunas mentes lúcidas del siglo XIX dejaron una huella permanente en la estructura de la Administración Pública de aquel entonces que sigue siendo todavía punto de referencia. Y yo me detengo en un solo autor porque no lo conocía en esa dimensión, me estoy refiriendo a don Lucas Salamán, que con todo el desagrado que causa la ideología tan conservadora y las consecuencias que ocurrieron en el partido reactor del que formaba parte, la dimensión que conocíamos era la dimensión de fomento, aparte de su obra histórica extraordinaria, pero yo había quedado ahí con el Banco de Avío, el Banco de Apoyo a la Minería, el Banco de Apoyo a la Moneda. Carrillo señala que en 1853, en la última presidencia de Santana, redacta un texto que se llama Bases para la Administración de la República con una visión extraordinaria. Desafortunadamente, Alejandro, lo entiendo bien por el volumen tan grande de material que manejaste, yo busqué en los anexos y estas bases no aparecen ahí. Sí aparece la estructura que se creó, pero no las bases. Pero a mí me pareció muy interesante porque fíjense ustedes que, entre otras cosas, en esas bases, Lucas Alamán propone la creación del Consejo de Estado, siguiendo la fórmula del Conseil d'Etat francés, que nunca hemos podido reproducir y ya él la tenía. Otra cosa, en esas bases propone las fuentes, las fuentes tributarias para el municipio, que sólo hasta la modificación del 115 en 1983, 84, se señalaron claramente y no cabe duda que nos conocía bien Lucas Alamán porque propuso la creación de partidas secretas para los secretarios de despacho, que desaparecieron muy recientemente. no quiero abusar, hago alguna referencia a la secularización de estas funciones a las que ya me referí y al hecho de que el presidente que hablaba de poca política y mucha administración, sostiene a Alejandro y lo demuestra que no hizo administración. Su reforma fueron reformas que él llama incrementales, no reformas integrales, distingue entre las reformas incrementales y las integrales y Porfirio Díaz no hizo ninguna reforma de fondo del aparato de la administración. Me brinco a la etapa de la creación institucional que Alejandro la analiza con otro nombre pero muy ampliamente y me voy rápidamente hasta una época en la que ya las gentes de mi generación y de Alejandro que es más joven participamos algunas veces como actores de reparto otras como actores principales pero ya estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX en donde viene el momento de la gran reforma administrativa que se va gestando con el licenciado Echeverría que después se realiza en el periodo del licenciado López Portillo y que ha sido pues francamente la única reforma integral de la que podemos hablar en el país varios de quienes están aquí presentes en este salón participaron directamente en esos trabajos y los conocen perfectamente bien habla Alejandro del famoso triángulo de la eficiencia me llama la atención porque ahora en alguna de las de los candidatos a la presidencia de la república retoman el tema con el nombre del estado eficaz como una preocupación fundamental repito que nos tocó vivir el momento este de la concepción tripartita de la administración pública con las secretarías llamadas globalizadoras las secretarías cabezas de sector y las operativas y los demás de mil organismos públicos de distinta naturaleza jurídica que según el recuento que ustedes consulten son mil o mil doscientos o ochocientos noventa o algo así que era un mundo administrativo que podía llamarse adecuadamente el capitalismo de estado y luego Alejandro pasa a la época del estado redimensionado iba a decir a la época del consenso de Washington que tú también lo mencionas así y para terminar y con esto concluyo estamos en el momento del tránsito en el viaje del péndulo que primero se fue al capitalismo de estado como ya dije con un universo para estatal y central que después se fue hacia el otro lado a desmantelar a desmantelar a desmantelar el estado mexicano como lo conocimos y a dejar huecos por parte del estado que fueron llenados porque la política la naturaleza y la administración aborrecen el vacío por otros sectores y ahora y ahora dice Alejandro esta última etapa se caracteriza por tres dimensiones la primera es esta búsqueda del equilibrio entre lo que debe estar en manos del mercado y las funciones estatales irrenunciables una segunda dimensión característica de nuestro tiempo señala Alejandro es la creación de los organismos autónomos del estado de los que todos hemos hablado alguna vez la universidad el IFE la universidad autónoma nacional autónoma el IFE el INEGI y algún otro ahí Alejandro vi que no mencionaste o no lo leí con suficiente atención estos otros organismos muy ajenos a nuestra administración pero que poco a poco están adquiriendo carta de naturalización que son las comisiones reguladores la comisión federal de competencia la comisión de telecomunicaciones la reguladora de energía etcétera y la tercera dimensión que menciona Alejandro para cerrar el texto es justamente la necesidad que en esta coyuntura hubiera la ocasión por parte de los tomadores de decisiones de arrancar una nueva reforma de la administración pública de carácter integral y no sólo incremental no sólo parches en algunas secretarías sino con esa misma visión de conjunto que se hizo desde los años finales de 70 que así debía hacerse en este momento coincido con él completamente y te agradezco la referencia a la obra que publiqué hace algunos años sobre modernización de la administración es muy generoso y yo quiero finalizar con una alegoría que él menciona en su libro que me pareció bellísima y no puedo dejar de decirla la alegoría se refiere a una expresión de Hegel en donde Hegel señala que la sabiduría llega al ser humano en los momentos cuando llega porque no siempre llega en los momentos en que empieza la declinación de las facultades del ser humano y yo lo digo parafaseándola de este modo el búho de Minerva ya remontó el vuelo en los extensos bosques de Alejandro pero sobre él no ha empezado a caer afortunadamente las densas sombras de la noche al revés está más lúcido que nunca como lo demuestra este trabajo gracias muchas gracias muchas gracias maestro a continuación al uso de la palabra la doctora María del Carmen Pardo asociada queridísima en esta casa y que ha entregado gran parte de su vida profesional al estudio del tema una gran intelectual de la administración pública tampoco requiere mayor presentación doctora tiene la palabra muchas gracias Romel muy buenas tardes muchas gracias al instituto por la invitación para mí es un privilegio poder comentar la obra de un querido amigo jefe cómplice etcétera que se llama Alejandro Carrico en el comentario que me permitiré hacer esta tarde trataré de poner énfasis en algunos aspectos no en todos de los muchos que contiene el libro y que sí creo que constituyen aportaciones fundamentales para entender la evolución que ha sufrido la administración pública desde el legado colonial hasta los años más recientes de este siglo el primer mérito que destaco en el libro lo constituye justamente el largo periodo de tiempo que analiza Alejandro Carrillo no es nada más un problema de la duración en el tiempo sino de la manera como va explicando justamente cómo se complejiza tanto la estructura como la responsabilidad de los gobiernos encomendados fundamentalmente al ámbito ejecutivo entender esta complejidad en términos de estructuras funciones responsabilidades permite a mi juicio entender también una cuestión de fondo que es el hecho de que la administración pública es el mecanismo fundamental con el que cuentan los estados y particularmente los gobiernos para realizar los fines del estado que en última instancia son los fines que mandata la sociedad este mandato social orienta la acción pública al menos en dos vías la de satisfacer necesidades sociales a través de instituciones comprometidas con servicios tales como salud educación vivienda seguridad social entre las más importantes y también las que tienen que ver con una vocación llamémosle productiva encaminada a lograr mantener y hasta superar niveles de desarrollo económico que permitan justamente la plena realización de la sociedad estas dos vías dieron pie a la organización de la estructura administrativa en México en lo que conocemos como sector central que es el que se analiza en el libro que comentamos y el pare estatal que se analiza en otro de los volúmenes de esta colección Alejandro Carrillo analiza estas dos vías la de digamos los órganos encargados de servicios sociales fundamentales en una división por etapas cronológicas que denomina estado básico de fomento de servicio bienestar estado planificador del desarrollo y estado redimensionado cada una de estas etapas están marcadas por un eje de acción muy evidente en la cultura político-administrativa mexicana y que Carrillo identifica con toda claridad que es la preocupación y casi diría yo obsesión por contar con un marco jurídico que sustente las decisiones que se toman encaminadas a diseñar políticas de fomento de bienestar presupuestales de simplificación y hasta de privatización en el largo y rico recorrido de desarrollo institucional que hace el autor en el libro que comento no hay prácticamente una sola decisión que no se tomara sin que se hubiera primero acudido al expediente normativo de hecho otra de las enormes virtudes de este trabajo es que Alejandro incorpora en un segundo volumen todas estas leyes decretos reglamentos acuerdos que se vuelven un valiosísimo material de consulta que además ya está ordenado y sistematizado en el recorrido que hace Carrillo en el libro aparecen también con bastante nitidez la importancia que tuvieron desde los inicios de la formación del Estado sus responsabilidades frente al exterior lejos muy lejos todavía del momento actual de la llamada globalización las tareas y responsabilidades por ejemplo en el ámbito consular y diplomático ocuparon siempre un lugar importante en las prioridades de los diferentes gobiernos por el contrario a pesar de que desde el reglamento que pidió la Junta Soberana Provisional Gubernativa en 1821 se subrayaba cito que era una obligación de los ministros proponer las vacantes de oficiales de sus respectivas dependencias prefiriendo la aptitud y la idoneidad sigue constituyendo uno de los graves pendientes que tiene la administración pública mexicana el hecho de no haber logrado incorporar durante décadas mecanismos para profesionalizar la función pública superando lógicas partidistas y clientelares quedó derogado como lo señala el libro el acuerdo sobre organización y funcionamiento del servicio civil de 1934 que yo tengo la idea que no he podido corroborar porque ya no hay material empírico que me permita hacerlo que quizá hubiera podido convertirse ese reglamento en la base para contar con una función pública más profesional pero esa suposición como les comento no la he podido corroborar desde el punto de vista empírico otro tema que resultó preocupante desde nuestros orígenes también pasando por el gran número de normas y reglamentos ha sido el que se refiere al gasto y su verificación como lo llamó el secretario de industria y comercio Alberto J. Pani en 1918 el adecuado uso de los recursos públicos y su verificación continúa siendo un asunto que no ha podido encaminarse de forma satisfactoria y definitiva y que da pie a uno de los graves problemas que aquejan a nuestra administración que es el de la corrupción en el libro se recogen los esfuerzos que se han hecho y se documentan las bases que dieron pie a decisiones encaminadas en esta dirección incluyendo por momentos el tema de las compras gubernamentales relacionado con el apartado anterior el texto de Alejandro Carrillo dedica una buena parte al llamado estado planificador que consumió una muy buena dosis de energía que se transformó en instituciones planes programas presupuestos indicadores que en general apuntaban hacia un mejor encuentro entre lo planeado gastado y realizado sin hacer un recuento exhaustivo que si lo hace el autor del libro en número algunos órganos y decisiones instituidos para favorecer este mejor encuentro en 18 se crea el departamento de contraloría 26 las comisiones de eficiencia 58 la secretaria de presidencia la de patrimonio nacional el plan sexenal 3440 la nueva comisión de inversiones en 76 la secretaria de programación y presupuesto en 77 la comisión nacional de gasto y financiamiento el plan global de desarrollo 8082 el sistema y la ley de planeación 82 83 la secretaria de la contraloría general de la federación entre otras cómo es el estado mexicano desdobla sus estructuras y funciones en estas dos vías que mencioné beneficio social y fomento al desarrollo el análisis hecho por Alejandro demuestra que ha habido un fuerte desequilibrio cargado del lado de los esfuerzos por lograr un desarrollo económico sostenido sin embargo quienes tuvimos la fortuna de escuchar la conferencia de Fernando Solana el día que el INAP le hizo un homenaje constatamos que ese desarrollo no se ha logrado cabalmente y si lo hemos logrado quizá ha sido a costa de un desequilibrio social enorme Solana refirió que México es uno de los países en donde la desigualdad social es muy evidente pudiéndonos comparar incluso con países del continente africano si la administración pública es efectivamente el vehículo privilegiado para realizar los fines sociales el libro de Alejandro Carrillo vuelve a ser esclarecedor y vuelve a confirmar una de las preocupaciones que han marcado mi trabajo de investigación Alejandro recupera muy puntualmente también los esfuerzos hechos en materia de lo que podríamos entender como reforma o modernización de la administración pública de sus estructuras y de sus funciones desde 38 existió un órgano encargado desde 1838 existió un órgano encargado cito de reparar las bases y distribuir los trabajos relativos a la organización general de la administración pública en 1834 se hablaba de la necesidad de llevar a cabo una revolución administrativa en 17 la ley de secretarías refiere justamente a la mala distribución de responsabilidades volviendo los ojos desde entonces al orden municipal para tratar de regresarle responsabilidades que se creía desde entonces podrían asumir esos niveles de gobierno de mejor manera en 43 se crea la comisión intersecretarial de mejoramiento administrativo en 65 la comisión de administración pública en 77 la coordinación general de estudios administrativos en 82 en dos bueno hasta 2000 la secretaría de la función pública estos cambios institucionales se vieron otra vez acompañados de un número enorme de leyes acuerdos decretos y programas muy importantes como el de simplificación administrativa o el promap del presidente Ernesto Cedillo y por supuesto la descentralización de servicios a los estados tratando siempre de incidir en el mejoramiento de la gestión pública para ir terminando me formulo y les formulo una interrogante porque si a lo largo de muchas décadas se han hecho esfuerzos importantes para mejorar el desempeño de la administración y sus funcionarios y se ha puesto al servicio de esta tarea un enorme talento de muchos mexicanos la administración pública sigue siendo ineficaz y con enormes zonas que favorecen la corrupción para responder esta pregunta los estudiosos de estos temas nos hemos dado a la tarea de buscar explicaciones que han ido desde el hecho de que la modernización de la administración pública siempre se vio subordinada a propósitos más importantes que la propia modernización que no son asuntos que movilizan a la sociedad que no ofrecen dividendos políticos en el corto plazo yo estoy convencida que si la administración pública fuera una administración ejemplar muchos de estos supuestos podrían efectivamente responder de manera tal que las expectativas de la sociedad se vieran mucho mejor satisfechas y efectivamente se pudiera contribuir a la realización de esa sociedad para concluir señalaría que de manera paradójica en el libro se hace un recuento del momento en el que parecería que se dinamiza la modernización de la administración pública mexicana aunque fue mediante su adelgazamiento sin embargo queda también claro esta ola modernizadora respondió a paradigmas acuñados en otros países y en otros contextos culturales pero sobre todo por organismos financieros que establecieron como condición de sus préstamos el que se adoptaran estas nuevas ideas lo que estaría indicando que la modernización emprendida ya no se hizo en función de nuestra urgencia de contar con una mejor y más moderna administración sino respondiendo a presiones externas muchas gracias muchas gracias doctora nuestro tercer comentarista el doctor Natividad González Parás junto con nuestros expresidentes ha sido corresponsable del devenir de esta nuestra institución tampoco requiere una mayor presentación doctor tiene la palabra muchas gracias buenas noches saludo con afecto al señor presidente del instituto nacional de administración pública a mis amigos comentaristas que me han antecedido en el uso de la palabra y saludo a todos los que se encuentran aquí presentes al señor Miguel Alemán destacados profesores académicos servidores públicos que nos honran con su presencia en esta noche ya se han abordado muchos de los conceptos que yo tenía en mis notas por dos comentaristas talentosos y prestigiados uno con una visión más académica y otro con una visión más desde la perspectiva gubernamental y política pero estas expresiones que han sido compartidas con ustedes respecto a la obra de Alejandro Carrillo las comparto plenamente para mí es un honor estar al lado y ahora lo puedo decir virtualmente de una persona quien aprecio y admiro desde hace 40 años que tuvo el privilegio de conocerlo Nacho hablaba de 50 yo lo conocí hace 40 años y nos ha tocado junto con muchos de quienes estamos aquí presentes el hacer del universo de la gestión pública de la actividad estadual una parte importante de nuestra vida vocacional de nuestra participación académica y también de pues todo un devenir de nuestras historias personales en este trayecto hemos visto la importancia de poder reflexionar de poder estudiar y de poder legar materiales que puedan contribuir al desarrollo de instituciones que tienen un alto valor para el desarrollo de la sociedad lo que ha hecho Alejandro en esta obra que tiene un título muy institucional muy sencillo digamos un poco frío que es el de la génesis y evolución de la administración pública centralizada no ha sido tan solo un ejercicio de historiador y la tarea del historiador es relevante es el que hurgando en los archivos del pasado narra los acontecimientos que sucedieron en épocas anteriores un historiador y Alejandro es historiador en esta obra también puede realizar lo que un gran historiador que Alejandro y yo hemos leído Arnold Toynbee señalaba también un historiador puede permitirse interpretar los acontecimientos sucedidos en el pasado e incluso ofrecer lecciones que permitan sentar bases para realizar una prospectiva y poder construir mejores escenarios hacia el futuro y eso es lo que ha hecho Alejandro en esta obra ha realizado un esfuerzo de interpretación ha hecho alguna evaluación al narrar lo que sucedió en las instituciones de nuestra república y también ofrece al ordenarlos conforme a un método y conforme a un esquema que va más allá de lo estrictamente administrativo nos permite tener elementos para proyectar una visión de futuro de nuestra administración algo que surge como evidente en esta obra en primer lugar es que la vida de la administración en México está estrechamente vinculada al Estado Nacional Estado con E mayúscula y administración son dos elementos complementarios pero el Estado es algo mucho más importante el Estado es la representación política política de una sociedad que ejerce una autoridad y un poder de dominación conforme a ciertos valores colectivos mayoritarios que están generalmente en la Constitución para poder desarrollar a una comunidad para asegurar su independencia su supervivencia y su progreso y lo que Alejandro nos presenta es una visión donde el Estado y la administración se corresponden y la visión del Estado modaliza a la administración en una parte de su obra que yo se la recomiendo de manera muy especial son 12 páginas es la introducción Alejandro nos ofrece una visión panorámica de toda la trayectoria del Estado mexicano a lo largo del tiempo después la comenta inextenso en los distintos capítulos que tiene en su obra pero lo interesante es ver que la organización y la definición de un Estado específico en un momento de la historia de una nación obedece a ciertos factores que Alejandro también analiza primero a la filosofía política imperante en cada una de las épocas en segundo lugar a ciertos aspectos de la vida exterior de la República a los cambios que se han dado también en el exterior y a corrientes que influyen en la vida nacional y en tercer lugar también depende mucho de la forma como el líder de una sociedad quien representa al Estado mexicano al jefe del Estado mexicano asume la responsabilidad de interpretar esa visión del Estado y de impulsar cambios o adecuaciones a la administración aquí lo ha comentado Ignacio Pichardo como por épocas diferencia las distintas nociones de Estado el Estado básico en la independencia con cuatro secretarías el Estado de fomento y aquí yo descubrí también algo que no tenía muy claro como Ignacio Pichardo descubrió algunas cosas advertí que el trayecto de Estado básico a Estado de fomento se debió a que la visión centralista y conservadora la constitución centralista del 36 y luego del 41 hicieron que hubiera una visión de fomento y crearon nuevas secretarías porque la visión liberal que está vinculada con el humanismo y con las corrientes que lucharon por la independencia de México se basaba en los principios del dejar hacer y del dejar pasar y el Estado era más bien un garante de la constitución de la sociedad eso fue una revelación para mí porque yo había asociado siempre el liberalismo a a una acción de fomento que fuera más allá del dejar hacer y el dejar pasar también advertimos como un movimiento ideológico que surgió de la revolución mexicana la primera revolución social de este siglo modalizó la filosofía del Estado Nacional implicó grandes cambios en ese conjunto de valores mayoritarios de la sociedad que hicieron que el Estado fuera también dueño de la propiedad del subsuelo que estableció los derechos de los campesinos y de los trabajadores que habló de los retos sociales y de los compromisos sociales lo que modalizó a la administración el crecimiento más importante de la administración pública en México fue en la época del Estado de servicio y de bienestar que surge del movimiento de la revolución mexicana después el Estado planificador en donde el Estado intenta impulsar un proceso de modernización de la vida administrativa y ahí la época de Miguel Alemán en su momento y de quienes empezaron a utilizar los instrumentos de la planeación aunque hubo un primer intento en el 34 en realidad la planeación los planes estatales de desarrollo las metas los programas los convenios únicos de coordinación los mecanismos de coordinación para la planeación los coprodes y luego coplades surgen durante esta etapa en donde también hubo una influencia filosófica ideológica e impulsos del exterior como más adelante los habría con el Estado mínimo o cuando el Estado se redimensiona en donde como bien lo señalaba Mari Carmen Pardo pues hubo planteamientos que vinieron del exterior y que provenían también de una filosofía neoliberalista en algunos grados extremos como con la visión de la Tashier la escuela de Chicago que llevaron a reducir el Estado a su mínima expresión y que no resolvieron los problemas que pretendían resolver incluso las grandes crisis mundiales mostraron la necesidad de un Estado fuerte que estuviera más allá de la rectoría del mercado no me quiero extender quiero simplemente mencionar que hubo variables de carácter ideológica hubo variables de política exterior que influyeron en la determinación del Estado y los interrogantes que podríamos hacernos ahora a propósito de lo que esta obra nos muestra es cómo está en estos momentos el Estado mexicano cuál es la filosofía imperante o la que debe de imperar en esta década cuáles son los aspectos del exterior que están modalizando como sucedió en etapas anteriores al Estado Nacional y por ende a la administración pública en México qué ha significado la globalización qué ha significado la apertura de fronteras qué ha significado la revolución tecnológica de fin de siglo qué ha significado el imperativo de la competitividad para el desarrollo de las naciones cómo se conjuga esto en la estructura filosófica de un Estado nuevo y moderno que debe de surgir y qué ha pasado con las variables ideológicas de la última década en esta última década en estos últimos 12 años ha habido un ingrediente también de ideología conservadora que ha estado en la esencia de la filosofía del Estado Nacional cuáles son las variables que repercuten en la administración y qué pasa con algunos mecanismos creados que todavía su naturaleza no han sido lo suficientemente estudiadas y afinadas como es el caso de las comisiones a las que se hacía referencia hace algunos momentos quizá el responder a estos interrogantes el ver cuáles son los aspectos que deben de modalizar al Estado nos obliguen a hacer una reforma a Estado pero también independientemente de que la reforma a Estado se haga o no desde la perspectiva del instrumento del sistema de la administración pública hay que hacer también una reforma integral de la administración es imperativo lo segundo y es esencial lo primero termino diciendo que esta obra va a contribuir para entender bien el trayecto de una nación en su visión de Estado y en su organización y funcionamiento de la administración y que ha llegado el momento de hacer un alto en el camino es estimulante advertir que cuando menos alguno de los candidatos ha puesto el tema del Estado eficaz como un tema central en la discusión nacional que ahora debe abordarse lo cual supone que habrá un compromiso de integralidad eso es algo que debiera estar presente también en la discusión nacional y en las tesis de los distintos candidatos a la presidencia de la república y creo que tenemos un compromiso todos académicos servidores públicos políticos y en general la sociedad de revisar teniendo como referente el pasado en esta estupenda obra que Alejandro ha planteado lo que debemos hacer ahora para conformar un mejor Estado y una mejor administración nos gustaría ver que dentro de unos ocho años en el 2020 Alejandro Carrillo Castro pudiera presentar su tercer tomo de génesis y evolución de la administración pública y nos dijera que en México se hicieron las reformas de Estado y de administración que esta nación ha necesitado desde hace mucho tiempo muchas gracias muchas gracias doctor pedimos ahora al autor de la obra y coordinador general doctor Alejandro Carrillo Castro nos haga una reflexión sobre este tomo adelante primero que nada también agradecer muy cumplidamente al presidente de nuestro instituto a nuestro José Castelazo que como parte de esta obra enciclopédica a esto me voy a referir al final con el que el INAP quiso contribuir a la celebración o a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia se esté cumpliendo ya en sus primeros tomos si bien nos hubiera gustado que fuera precisamente en el 2010 que hubiéramos tenido todos los tomos bueno ya vemos que con lo que algunos llaman la estela de luz otros la galleta lo importante es que se cumplan los propósitos y afortunadamente en este caso se puede decir que si hay transparencia y eficacia final sin otro tipo de problemas yo quiero subrayar efectivamente que hoy estamos presentando el tercer tomo de esta obra de 14 que muy amable y gentilmente el maestro Castelazo me encargó la coordinación de la elaboración en donde todos ellos han participado de manera muy importante se presentó ya el primer tomo bases jurídicas de la administración pública coordinado por Diego Valadez actual vicepresidente del instituto el segundo que es este administración pública centralizada el cuarto porque así suele ocurrir con lo que los hombres planeamos el cuarto gracias a la inteligencia y diligencia con la que trabaja Gildardo Campero salió antes que el segundo que es el de administración pública paraestatal o descentralizada y están pendientes y es algo que es muy importante tomos tan fundamentales para el análisis de la administración pública y del Estado mexicano como el de la administración federal que precisamente está trabajando el doctor González Parás y que ya también pronto lo tendremos al igual que el de la administración estatal del maestro Carlos Quintana que aquí está con nosotros y que me dijo ya casi está pero lo importante a mi juicio y con esto voy a terminar las reflexiones no ahorita sino la idea de que se está presentando una obra colectiva una obra en donde están participando los estudiosos de la administración pública de este país no solamente desde el punto de vista de la academia y de la reflexión supuestamente objetiva sino de quienes hemos tenido la oportunidad de ensayar y de equivocarnos y a veces de acertar en la aplicación de las ideas y de las teorías de la administración pública muchas de las cuales estudiamos aquí en nuestro instituto primero que nada quiero después de agradecerle al maestro Castelazo esta generosa idea de encargarnos la coordinación de esta obra colectiva de la cual forma parte este tomo 2 con sus dos volúmenes agradecerle a quienes me hicieron favor de comentar la obra específica el tomo 2 empezando por mi querido y admirado amigo y maestro Nacho Pichardo efectivamente uno de los problemas que tiene una obra de este tipo es que a todos nos hubiera gustado meternos en todo y entonces la tarea de coordinación que me encargó el maestro Castelazo fue darle manazos a todo el mundo y decir no, en esto no te metes esto es de Gildardo Campero a mí me hubiera encantado a cada rato empezaba yo a derivar rumbo a la administración para estatal o descentralizada y yo me tenía que acordar que mi tema era la administración centralizada y el extraordinario volumen cuarto que ya terminó y que ya se entregó y que yo les recomiendo también su lectura del doctor Campero es precisamente un análisis detallado de la evolución de la administración para estatal a la que el propio maestro Pichardo hacía referencia y por eso es que quiero no intentar contestar sino explicar porque efectivamente hay muchos temas como este del federalismo mexicano que puede quedar como simplemente una mención superficial o en pasão pero es que efectivamente ya la diferenciación del federalismo mexicano o típicamente mexicano que surge con las características a las que él se refirió está tratado en el tomo 1 por parte precisamente de quienes estudiaron la parte constitucional o las bases constitucionales tan es así que el propio Diego Valadez utiliza una clasificación para ese análisis por repúblicas la primera república la segunda república etcétera hasta llegar a la quinta y repúblicas que básicamente se diferencian o porque son centralistas o porque son federales pero obviamente coincido con mi querido y admirado Nacho perdóname que te diga así después de 50 años y ya no nos dimos Nacho y Alejandro ya que nos queda este si es cierto que las características específicas del federalismo mexicano pues son resultado si por una parte de un modelo el estadounidense y por otro lado las condiciones específicas de la historia de nuestro país pero eso seguramente lo abordará en el octavo tomo el doctor González Parás y por eso ya no sigo profundizando en este caso efectivamente también dice el el maestro y lo digo así independientemente de sus títulos académicos su vocación que todos conocemos que ha sido maestro para muchos de nosotros tuve el privilegio de que fuera mi sinodal en el doctorado en el examen de doctorado en la facultad de ciencias políticas y sociales y cada vez que me siento junto a él para escuchar sus comentarios vuelvo otra vez a tener la sensación esta de aflicción de esta frente a mi sinodal que me va a ir recordando si estás muy bien pero te doy a falta esto y esto y esto y tiene toda la razón del mundo efectivamente todas las clasificaciones y la que yo utilizo son arbitrarias no puede hacerse otra cosa más que ser arbitrario al seleccionar los tipos o las tipologías pero el propio Weber como bien lo sabe Nacho señalaba que lo que él proponía eran tipos ideales y que nos sirven para irnos orientando aunque a veces en esos tipos ideales se le salgan parte de los pies o parte de las manos o parte de la cabeza y hay que estar bueno pero más o menos se parece a eso entonces cada una de estas clasificaciones o tipologías intentan ser eso simplemente taxonomías muy gruesas en las que a veces se montan a caballo características que corresponden a una etapa y que comparte con la otra y efectivamente una de las delicias que tuve haberme vuelto a meter por enésima vez al estudio de la evolución de la administración pública porque ya en el INAP se habían publicado varias veces otros ejercicios más sencillos sobre el tema es que me fueron brincando cosas que antes quizá y él lo dice por esa natural tendencia a que los que clasificamos como conservadores o enemigos de los avances pero había gentes muy brillantes en el partido de la reacción en el partido del conservadurismo había mentes francamente muy sistemáticas de las que México les debe también de ir reconociendo sus aportaciones entre ellas está efectivamente la de Lucas Salamán con este estudio de más de 10 años sobre las bases de la estructura administrativa que él conoció y a la cual como él lo señala hace aportaciones fundamentales que nos siguen siendo útiles ahora efectivamente en el tomo 2 no está ese documento porque donde yo lo leí es en la revista del INAP una de las RAP lo tiene rescatado completo y lo recomiendo y además porque quien hizo ese análisis y esa investigación porque muchos años estuvo encargado de organizar la RAP aquí en México en el instituto la revista fue nuestro querido amigo Pepe Chanes a él le debo a pesar de que muchos dicen pero fue tu contrincante a la presidencia precisamente por eso lo respeto y lo admiro más porque le he leído cosas muy importantes aportaciones muy importantes y sustantivas que hizo al estudio de la admisión pública entre ellas él rescata de un archivo privado la existencia de este documento de Lucas Salamán y lo trae aquí al INAP y lo publica efectivamente si bien ya al final cuando Pepe Castelazo me urgía y bueno cuándo va a salir y cuándo va a salir y Talina decía ya queremos verte en la casa haciendo las cosas que nada más estudiando administración pública sigues todavía a los casi 70 años porque lo hice antes de terminar este cuando vas a terminarlo entonces ya solamente dejamos señalados la creación de los órganos autónomos y de estas comisiones reguladoras que si están sin embargo tocadas en el tomo número uno que es el de las bases jurídicas porque esto es algo tan novedoso que todavía está por analizarse de manera sistemática lo que todavía para algunos son pues instituciones que no quedan encuadradas muy claramente en lo que es ni la administración centralizada ni la administración para estatal pero yo les quiero decir que para mí el referente más importante que he tenido en el estudio de la administración pública después obviamente del maestro Fraga y del maestro Martínez Cabañas ha sido sin duda Ignacio Pichardo Pagasa y por eso es que te agradezco mucho Nacho que este hayas aceptado una vez más participar en un panel sugiriendo y analizando todas estas ideas pero seguimos esperando como dice Nati las nuevas ediciones de tus documentos básicos que nos han servido a todos de Maricarmen Pardo agradezco ese señalamiento tan riguroso que nos tiene acostumbrados como analista e investigadora de las más serias en México y digo de las más serias porque incorporo hombres y mujeres este señalamiento que hace de la obsesión en la historia de la administración pública de México de ir encontrando o de ir contando siempre con un marco jurídico o normativo que sea eje y esto lo tuve muy claro cuando estuve los seis años en el extranjero como decía Silva Herzog alguna vez en este mismo lugar Chucho Silva Herzog que fue como todos sabemos embajador de México en Washington dice bueno a veces ciertos tropiezos en la política mexicana hacen que nos permitan continuar dentro del sistema siempre y cuando sea fuera del país y a mí me pasó también tuve mis seis años fuera del país dentro del sistema pero con la ventaja de ver desde adentro como decía Martí de haber vivido en las entrañas del monstruo que origina el sistema federal y sobre todo un sistema de normatividad tan diferente al nuestro tan diferente al que heredamos de España y de Francia no hay que olvidar que lo que ellos llaman el derecho consuetudinario o common law lo van armando a base de casos por eso cuando en este mismo salón se trajo como gran aportación o novedad de la enseñanza el estudio de casos que se hace en Harvard bueno pues el estudio de casos es que en Estados Unidos todo el estudio de lo jurídico es a base de casos entonces para ellos no es novedoso en cambio los que tenemos la tradición jurídica que le llaman continental particularmente de el derecho francés del derecho italiano y obviamente el derecho español como buenos herederos de esa tradición hacemos lo que señala muy pertinentemente Mari Carmen Pardo al analizar este estudio nos matamos con tal de poner en la constitución lo que nosotros creemos que debe de estar ya después si se cumple o no se cumple ese es otro problema yo recuerdo la tesis de Enrique Soto Izquierdo de licenciatura las diferencias entre el estado formal y el estado real ya desde entonces decía pero tenemos normas muy buenas pues sí nosotros los que tenemos esa tradición hacemos guerras y revoluciones con tal de poner en la constitución algo y una vez que ya se puso en la constitución nos vamos a la cantina y ya si se cumple o no se cumple ese es otro problema y tenemos el caso de Inglaterra que no tiene constitución escrita y sin embargo ha hecho aportaciones muy importantes a los sistemas del estado y de la política entonces esto que advierte Mari Carmen Pardo la obsesión que ella dice de contar con un marco jurídico que sirva de eje a lo largo de toda nuestra historia está ahí y por eso es que podemos irlo a buscar en los textos y en las constituciones afortunadamente gracias a eso le pude dar cierto hilo conductor al análisis porque si no si tuviéramos aquí la tradición del derecho constitucionario pues necesitaríamos tener 14 tomos de casos y sin ninguna hilación señala también en su comentario que mucho le agradezco Mari Carmen que ya desde el reglamento provisional de la regencia en 1821 cuando era regente Iturbide todavía no se ostentaba como emperador aunque ya muchos lo sospechaban y que tenía grandes deseos de ser emperador por mucho lo que está pasando también en la historia de México y ha pasado normalmente los grandes dictadores que hemos tenido siempre se presentan diciendo que son los grandes demócratas y que jamás llegarán a ser dictadores pero efectivamente en ese documento el reglamento provisional de la regencia al que hace referencia en su comentario Mari Carmen en 1821 ya existía un mecanismo muy sensato de cómo hacer reformas administrativas alguna vez eso fue un regalo de Gildardo Campero que me lo trajo y me dijo mira hace unos 40 años cuando estábamos viendo estas cosas lo que decía el reglamento provisional de la regencia en 1821 que cada ministro proponga las reformas a su propio ministerio y que proponga las que le sirvan al conjunto de ministerios o sea lo que se llevó a llamar pues reformas micro administrativas y reformas macro administrativas si sin tanto aparato hubiéramos cumplido con esas indicaciones de ese documento muy elemental de 1821 a lo mejor tendríamos efectivamente una administración pública más eficaz y sin embargo en ese reglamento aparece algo que después de 50 años de estar buscando y hurgando en los documentos de la administración pública encuentro que es uno de los grandes errores que hemos venido arrastrando desde 1821 porque en ese documento se dice habrá cuatro secretarías de estado y del despacho la secretaría de relaciones exteriores interiores la secretaría del estado y del despacho de hacienda la secretaría de estado y del despacho de guerra y la secretaría éramos un país confesional al que ahora se nos quiere regresar con las reformas al artículo 24 en donde la iglesia y el estado no estaban separados esa fue la gran virtud de Juárez y por eso la cuarta secretaría de estado y del despacho según este reglamento al que se refiere Mari Carmen era la secretaría de negocios eclesiásticos de justicia y negocios eclesiásticos bien yo no sé quién hizo ese reglamento que en muchas cosas ha de haber sido un buen estudioso pero era medio no quiero usar un calificativo pero metió una pata y como no nos gusta revisar las patas ajenas sobre todo cuando son originales la hemos seguido teniendo desde entonces en ese reglamento se copia uno de los capítulos de la constitución de Cádiz de 1812 la parte orgánica de esa constitución que era una constitución para la nueva España obviamente una nueva España liberal así se quería y el capítulo dice el título de las secretarías de Estado y del despacho y luego abajo dice ya la redacción habrá una secretaría de Estado y seis secretarías del despacho la secretaría de Estado era obviamente como en Estados Unidos la que se iba a encargar de las relaciones exteriores pero alguien agarró ya vuela pluma como decimos aquí aquí dice que de las secretarías de Estado y del despacho entonces se van a llamar secretarías de Estado y del despacho todas y así se siguen llamando desde entonces y la ley de secretarías y departamentos de Estado y seguimos hablando de secretarías de Estado y la constitución habla de secretarías de Estado ojalá en esto que vaticina Nati que si llega a haber una reforma administrativa alguien pueda ya finalmente regresar a la tesis de las secretarías del despacho y el único que tuvo esta visión fue Carranza que habló de una secretaría de Estado que duró seis meses nada más en 1917 pero regresamos finalmente y todavía sigue llamándose así la secretaría la ley orgánica y la constitución y todos los que hemos trabajado en las reformas administrativas desde entonces seguimos perpetuando ese error que espero que alguien algún día lo corrija no lo hicimos nosotros obviamente no lo hice yo y sigo seguir siendo responsable y corresponsable también de ese asunto termino el comentario el comentario de Mari Carmen señalando que cuando ella habla de este esfuerzo que se ha hecho en México en varias ocasiones por meterle control a la corrupción y por manejar de manera diferente lo que es la contraloría de lo que es el ejercicio presupuestal ella hizo un recuento muy claro pero se nos barre constantemente uno que yo debo confesar que hasta ahora que estoy en la fundación alemán tuve oportunidad de subsanarlo la creación en 1946 de la secretaría de bienes nacionales e inspección administrativa fue con la idea otra vez de quitarle a la secretaría de hacienda esa función como se la había quitado ya Carranza en 1917 y de ahí nace lo tengo que confesar además sin ninguna sin ningún problema la idea que hemos tenido no solamente en México de lo que debe ser una reforma administrativa sino en los trabajos de 60 años de Naciones Unidas en el el fomento de administraciones públicas modernas porque cuando se crea esa secretaría de bienes nacionales e inspección administrativa el presidente alemán se le encarga a don Alfonso Caso padre de un expresidente de nuestro instituto y él manda traer a un jovencito al que el maestro Silva Gershoff lo había mandado de la facultad de economía hacer estudios de administración pública en la en la universidad de Washington el maestro Gustavo Martínez Cabañas y Martínez Cabañas se pasa haciendo el diagnóstico que después hicimos en la secretaría de la presidencia en la comisión de estudios administrativos en la comisión de administración pública y ahí en esos cuatro años en que estuvo Martínez Cabañas al frente de la dirección de administración técnica en esa secretaría que casi nadie se acuerda de ella porque nos gusta llamarla con el nuevo nombre que tuvo después Secretaría del Patrimonio Nacional ahí se hicieron los primeros manuales de administración se llamaron directorios del gobierno federal ahí se hizo el primer prontuario de disposiciones jurídicas y cuando ya desesperado al igual que me pasó a mí en su momento pues ya decidimos decidió el maestro Martínez Cabañas renunciar a ese puesto se lo llevó Naciones Unidas y desde Naciones Unidas con ese modelo nos regresó nuevamente a México las recomendaciones que fueron tomadas por la Comisión de Administración Pública en 1965 en donde se invitó a Martínez Cabañas a participar porque era presidente del IAP junto con Fernando Solana y entonces todo lo que se avanzó en ese sexenio del licenciado alemán entre otras cosas la ley la primera ley de control para las entidades para estatales que en ese entonces se llamaban Unidas Unidas Centralizadas nos ha pasado un poco de noche pero ahí están las bases de la modernización administrativa del país que después fuimos evolucionando en años posteriores yo quiero aquí hacer también un tributo de reconocimiento al maestro Martínez Cabañas porque a él le debemos muchos en el INAB el que hayamos seguido estudiando todas estas sugerencias que él se permitió hacer desde esa secretaría para que nadie le hiciera caso y después ni caso porque pero algo le le entusiasmó Andrés caso hijo de don Alfonso que después se convirtió en el presidente de este instituto que ha durado más años al frente del mismo termino esta este comentario con lo que hace mi querido amigo y hermano también Nati González Parás 40 años yo diría que es mi hermano menor porque mi hermano mayor es Nacho Pichardo unos 50 años y otros 40 yo debo confesar que también me llamó mucho la atención algo a lo que se refería Natividad González Parás aunque no nos guste en la historia de México la intervención del Estado en la economía se debe a los gobiernos centralistas y conservadores porque los gobiernos liberales los gobiernos federales traían el compromiso incluso el propio Juárez con Estados Unidos de terminar con la intervención del Estado en la economía los famosos estancos de los españoles etcétera tanto Morelos como Hidalgo ofrecieron a levantarse a acabar con los estancos y los estancos hoy se llaman Pemex CPE etcétera sí no tuvimos que ir a buscar en las tesis de Marx la idea de que el subsuelo era patrimonio de la nación eso lo hacían los españoles porque era propiedad de la corona todo lo que estaba abajo porque eran las minas y los metales que les interesaban entonces esta aparente contradicción que nos sorprende a veces porque nos sentimos liberales porque nos sentimos federalistas de repente resulta que quienes más fueron los defensores de la intervención del Estado en la economía fueron los conservadores entre ellos Lucas Alamán y entonces es muy interesante hacer una revisión serena como dice Nati como dice María Carmen de estos 200 años para que veamos con mayor objetividad lo que se ha hecho bien lo que se ha hecho mal y lo que se debería de seguir haciendo y yo quiero agradecerles a todos ustedes el que me hayan permitido a lo largo de estos 50 años hacer algo que me fascina estudiar la comisión de administración pública que presidió el licenciado López Portillo en 1965 me invitó porque era yo entonces un pasante de abogado a que realizara estudios sobre la estructura y las funciones de la administración pública pero además porque la comisión surge para cumplir una atribución que tenía la Secretaría de la Presidencia en su en el artículo 16 fracción cuarta realizar los estudios que se requieran para mejorar la administración pública facultad que como bien decía Mari Carmen ha estado en otras secretarías en la de con la Contraloría en la de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa pero acabó finalmente en 1958 en la Secretaría de la Presidencia y entonces nos invitaron a estudiar precisamente por eso desde entonces me pagaban por hacer lo que me encanta estudiar e invité a muchos que les encanta estudiar entre ellos a Natividad González Parra que fue coordinador de estudios administrativos ustedes ven la Comisión de Administración Pública creada en 65 se transforma en el sexenio siguiente en la Dirección General de Estudios Administrativos que me la encargan a mí luego López Portillo que da la Coordinación General de Estudios Administrativos y me han pagado toda la vida por hacer algo que me fascina estudiar la administración pública y el desarrollo de mi país y finalmente se equivoca también los miembros asociados a esta institución y me eligen como presidente de Lina por cinco años para seguir estudiando y para seguir poniendo los estudios entonces ha sido fascinante esta aventura de poder estudiar sistemáticamente la administración pública con el concurso de verdaderos maestros como los que me acompañan hoy en esta mesa y quiero por ello agradecerle muy cumplidamente al presidente del INAP al maestro Castelazo que ha dicho la mejor manera que podemos tener para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México es hacer una obra enciclopédica sobre la administración pública en estos 200 años espero que como la enciclopedia en la época francesa sirva para que haya algunos que se les ocurra hacer cosas en el próximo sexenio ya lo decía Nati que bueno ya uno de los candidatos por lo menos en uno de sus libros ya habló del Estado eficaz señalando la necesidad de que el Estado sea eficaz y agradeciente una vez más Pepe el que nos hayas invitado a coordinar este esfuerzo extraordinario de todos estos estudiosos yo quiero señalar que desde hace dos años el INAP vuelve otra vez a exigir que cada sexenio el INAP empezando desde el maestro Gavino Fraga que entregó precisamente a la entonces presidente López Mateos una propuesta tan moderna que era llamarle ley orgánica a la ley de secretarías y departamentos de Estado y crear la secretaría de planeación y presupuesto él le hablaba del departamento de planeación y presupuesto pero desde entonces el INAP ha estado presente en el desarrollo de la historia de la administración pública y yo estoy cierto que con esta obra no con este tomo sino con la obra en general el INAP seguirá estando presente como un mecanismo de impulso para las reformas administrativas que como bien decía Maricarmen Pardo ojalá regresáramos al sencillo mecanismo propuesto para la regencia en 1821 muchas gracias por su tiempo muchas gracias doctor a continuación abriremos la mesa para recibir tres comentarios y si el doctor Carrillo tiene a bien responderlos o cualquier integrante de nuestro presidio no sé quién quisiera hacer uso de la palabra recibimos tres y ya contestará la mesa mi nombre es Humberto Ponce Talancón y la inquietud que quiero plantear al autor y amigo colega de la ciencia administrativa en México de quien hemos recibido una lección más el percibo que la orientación hacia al hablar de un estado eficaz yo no sé si el planteamiento sería si además de lo eficaz valdría la pena aconsejar otros elementos como son la pertinencia y como es la conducta ética y la posibilidad de alcanzar de alcanzar el bien común estos elementos me parece que también son importantes y son determinantes para entender a nuestra administración pública actual y potencial gracias un otro comentario si juntamos los tres y respondemos de este lado gracias de análisis al conjunto de estos años, ante el contexto de lo que estamos viviendo en esta conversación, el impacto que estamos teniendo en los compas en que estamos transformando de la plenitud, y estamos viendo los temas que tienen en los espacios comerciales, y cómo están fundando los beneficios de los valores dentro de esta constitución tan importante, en esta transformación Y finalmente, aquí en la primera fila, ¿teníamos otro? Que sean cuatro, ¿no? Y ya, ¿está bien hecho? Para terminar a las ocho, como siempre, para eso es presidente. A ver, espero no armar un revuelo con lo que voy a decir, pero creo que me siento con derecho a decirlo. Fausto Alzati, creo que soy conocido de todo. Bueno, María Carmen trató el tema de la corrupción, y el tema de la corrupción puede verse desde muchos puntos de vista, generalmente en nuestro contexto muy de derecho continental, como decía Alejandro, tendemos a verlo como la desviación de recursos públicos para fines privados, por decirlo de una manera sencilla. Pero un maestro con el que yo tuve la oportunidad de interactuar por cuatro años como su profesor adjunto, que ya se murió, el inventado Samuel Huntington, en su famoso libro Orden Político en la Sociedad de San Cambio, que tiene un capítulo sobre la corrupción. Y con un pragmatismo muy anglosajón, Samuel dice, bueno, a ver, yo redefino la corrupción como la diferencia entre la norma y la práctica. La corrupción está en la diferencia entre la norma y la práctica. La norma me dice que me haga esto y la práctica, luego esa está otra. Pues a lo mejor la manera de reducirla no es nada más levantar la práctica, sino bajar la norma. Y hay ejemplos en los que esto funciona. Uno se llama China. China lleva creciendo al 12% que ya quisiéramos nosotros poder resolver unos problemas sociales, de algo nos ayudaría poder crecer a tasas más altas, con índices realmente escandalosos de corrupción. Porque por un lado los chinos, como buenos confucianos, pues ponen un montón de reglas y luego se encuentran la forma de violarlas todas para que todo funcione muy rápido y ágilmente. Y aquí hacemos lo mismo. Hernando de Soto, otro estudioso que nos debería interesar, nos habla de cómo, por ejemplo, para tener el título de una propiedad en México, un pobre no puede hacerlo, porque tendría que dedicar un año y medio de su trabajo o el equivalente para poder pagar y costear y hacer todos los trámites para poder escriturar su pequeña casita de ladrillos. Entonces, pues, ¿qué hace? Busca un líder, un líder que a lo mejor con maneras corruptas le da la posesión o la propiedad de alguna manera socialmente respetada de ese pedazo de tierra. Cuando a lo mejor lo que podríamos hacer es simplificar la norma, decir que a los notarios no pusieron tantos requisitos. Entonces, creo que es un tema importante y que en una reforma de la administración pública deberíamos pensar, ahí está la comisión de mejora regulatoria. A mí me parece que funciona muy bien, pero a lo mejor lo que deberíamos hacer es quitar todas las regulaciones y volver a poner las que nos hagan falta, volviendo a ese espíritu de simplicidad al que se refiere Maricar. Es lo que yo quería poner sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias. Tomamos entonces una más. Creo que había otra vez, o no la habían pedido. No hay otra. No, no hay otra. Bueno, pues voy a intentar dar respuesta muy rápidamente también a estos planteamientos. Decía bien Humberto Ponce Talancón, uno de los candidatos ha hablado de estado eficaz. Bueno, es que en el título de un libro no se puede poner estado eficaz, eficiente, congruente, porque nadie lo leería. Y ya bastante tenemos con este tipo de problemas. Cuando hicimos el modelo de reforma administrativa que se proponía en el Estado mexicano, fue el título de mi tesis doctoral, donde el maestro Pichardo fue uno de los que junto con el maestro Fernando Solana y Luis García Cárdenas estuvieron presentes, y Pedro Zorrillo. Se proponía que las formas de evaluación o medición de esa reforma administrativa iban a ser que la administración debería ser más eficaz, es decir, que se cumplieran los objetivos que estaban planteados en la norma, que debe ser más eficiente, se decía, que se hiciera con el menor costo posible, pero luego a veces hay las desviaciones de la Secretaría de Hacienda, de los economistas que quieren ser más eficaz, aunque sea totalmente ineficiente, y que le salen muy caro al Estado, el que estén apegados a derecho. Y la tercera, que era muy importante para López Portillo entonces, porque todos hacían de todo la congruencia, o sea, que fuera eficaz, eficiente, legal y congruente. Se le pueden añadir todos los que se quieran, yo no tengo nada en contra de traer de nuevo aquel dictum de Aristóteles, de hablar del bien común, porque siempre pensamos que el bien común es el tema de los panistas, mientras que justicia social es el tema de los priistas, entonces no nos saludábamos al que hablaba del bien común, todos te voltearían a ver feo, esta es panista, y cuando alguien dice a justicia social, no, es que esta es priista. Una de las cosas que aprendí en Estados Unidos es que allá son norteamericanos y estadounidenses, y se saludan sin problema los de un partido u otro, y aquí todavía tenemos ese dogma de, no se aludes porque es este, no se aludes, ojalá que algún día ya empecemos a superar eso. Pero no tengo ningún inconveniente en que se le añadan adjetivos, adjetivos, yo a diferencia de lo que planteaba Krause en su tesis de una democracia sin adjetivos, yo sí creo que se sale ganando con una administración con adjetivos, empezando por el de eficaz, y después añadiendole todos los que se quieran, no hay ningún problema. A mi querido amigo Rolf Sandoval, esta preocupación que él tiene como miembro de la nueva generación, él sí es mucho más joven que nosotros, como gran conocedor de las innovaciones tecnológicas, dice, ¿qué pasa? No hay un desfasamiento entre los grandes avances tecnológicos y la idea misma de los valores y de la ética, sí, esto Eric Fromm lo tiene muy claramente tratado, es decir, corremos el riesgo de la eliminación de la especie humana, porque hemos avanzado enormemente en las innovaciones tecnológicas y todavía seguimos teniendo mentalidades y estructuras éticas desde hace por lo menos mil años, atávicas, en donde ese desajuste hace que muchas veces, bueno, los grandes innovadores tecnológicos, les importe francamente un rábano el cumplir con valores éticos, porque para empezar, esos valores éticos, y un poco lo que dice también Fausto, pues están desajustados y habría que trabajarlos de la misma manera o con la misma intensidad que los valores éticos. Pero en un Estado que en este momento está tratando de eliminar del sistema educativo la filosofía, la ética, la lógica, para crear solamente ingenieros, bueno, pues vamos a tener probablemente en algún momento un desajuste mayor, porque no se está valorando la importancia también de seguir trabajando en el sistema educativo, en la creación precisamente de este tipo de valores éticos. Y yo sí soy de los que creo que la ética es enormemente práctica. Finalmente, porque esto sería motivo de una gran discusión, lo que plantea Fausto no es tan desacertado del todo. A veces la corrupción surge porque hemos creado tal cantidad de regulaciones que lo único que se hace con esas regulaciones es invitar precisamente al incumplimiento o a la corrupción. Por eso alguien llegó a decir en los 60's que finalmente la corrupción era tremendamente funcional, porque cuando uno lo agarraban, y esto me acuerdo que el profesor Hank lo ponía como ejemplo cuando era jefe del departamento, por pasarse un alto, y uno decía, híjole, voy a tener que ir a algo. En ese entonces era una dirección que estaba atrás, en Tlaxcuaque, y entonces, híjole, voy a perder media mañana y me van a cobrar 500 pesos, mire, mejor le doy los 500 pesos a usted y ahí muere. Y era tremendamente funcional, que fue lo que hizo Hank. Entonces, dio boletitos que se podían pagar, infracciones que se podían pagar hasta en los bancos, y si se pagaba en los primeros 10 días, le descontaban la mitad. Y entonces, ya había muchas personas que decían, ándele, déme mi boletito de infracción, porque a usted no le voy a dar la corrupción. Era una manera de trabajarla. Pero, como comisionado de migración, y como presidente de la comisión, que fui alguna vez de refugiados en México, alguna vez le planteé al presidente Cedillo algo que sigo creyendo en eso. La norma que tenemos para regular la migración en México, sobre todo la migración en tránsito, que va de toda América Latina y de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, que no se quieren quedar en México. Pero desde el momento en que entra a México, empieza la migra, o lo que llaman, no le dicen la migra, pero dicen del Instituto Nacional de Migración, de tan ingrata memoria últimamente, que es lo que pasa cuando al titular lo cambian siete veces en un año. Pero yo le dije en ese entonces al presidente Cedillo, y afortunadamente me lo aceptó, dije, la única manera de no tener indocumentados en México, es documentándolos, así de sencillo. Teníamos cerca de 20 mil guatemaltecos viviendo en la condición de refugiados, en campamentos de refugiados, desde hacía 18 años o 17 años. En ese entonces, quien era mi subsecretario, no me autorizaba a que ya les diéramos la documentación simplemente como residentes. Y me decía, no, internacionalmente lo único que se puede hacer con los refugiados es regresarlos a su país. Y yo que ya había vivido como cónsul de México en Estados Unidos, y los mexicanos después de 10 años ya no se regresan, ya tienen familia, regresan a tener casa en Acapulco o en algunos lugares, pero ya no se regresan, o regresan a saludar a sus parientes. Y le decía yo al presidente Cedillo, vea usted la incongruencia de este criterio tan burocrático que tenemos. Ya la mitad de los que viven en esos campamentos, a los que me acompañó Talina y que por andarme acompañando le dio dengue, y nunca me lo ha perdonado. Le decía yo, fíjese que ya la mitad de los que están ahí, de los que residen ahí, son nacidos en México, por lo tanto ya tienen dos nacionalidades, la nacionalidad guatemalteca y la nacionalidad mexicana. Pero fíjese, señor presidente, le decía, dentro de un año estos que nacieron en México van a tener 18 años y van a ser ciudadanos mexicanos. Entonces vamos a tener campamentos de refugiados llenos de ciudadanos mexicanos, ¿no le parece que ya…? ¿Y qué sugiere? Pues que se les documente como residentes. Afortunadamente, él que había vivido en Tijuana dijo, ¿y por qué no se les da la nacionalidad? Pues una vez, y se resolvió el problema, y ya no tenemos refugiados. Pero si hubiéramos seguido con esa regulación, ¿y para qué servía tener esa regulación de refugiados? Para que llegaran los inspectores y si no me das, o si me das, etcétera. En ese sentido, tienes toda la razón. Una de las formas que también valía la pena analizar cómo se combate la corrupción, es analizar lo estúpido de esta sobre-reglamentación que tenemos. Cuando estábamos en la Comisión de Administración Pública, cuando la presidía López Portillo en 1965, nos pusieron a hacer un análisis el maestro Martínez Cabañas y Fernando Solano, de un trámite que era importar una serie de químicos para México que eventualmente podían ser utilizados para la confección de armamento. Entonces, se tenía que sacar un permiso de la Secretaría de Industria y Comercio que lo daban por dos meses. pero como se trataba de un asunto que podía tener efectos paramilitar, se tenía que sacar entonces, ir con ese permiso a la Secretaría de la Defensa para que le dieran a uno el permiso para traer estos químicos. y después la Secretaría de la Defensa lo daba por 15 días y luego se tenía que… y así recorríamos a la Secretaría de Salud y cuando ya finalmente obteníamos el último de los permisos, ya se había vencido el primero. De ese tamaño es la incongruencia de la exagerada reglamentación con la que los burócratas a veces justificamos nuestra existencia. Por lo tanto, sí no creo que sea tan desacertado pensar que una de las tantas formas de luchar contra la corrupción es revisar la incongruencia de la sobre reglamentación en la que tiene este país. Y como ven ustedes, el tema se presta para muchas cosas y yo les quiero dar las gracias a ustedes por su paciencia, por la estimación que me han dado durante todo el año y nuevamente regresarle el micrófono al presidente del INAP para que termine en punto como él quiere a las ocho estas ceremonias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar el agradecimiento del Instituto y personal a Alejandro Carrillo Castro por esta vocación obsesiva que tiene. Es una vocación realmente admirable porque desde que fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ya andaba con el tema de de génesis y evolución de la administración pública federal centralizada. Y era una era muy incisivo en sus en sus clases y afortunadamente nos ponía a estudiar lo que a él le encantaba también estudiar y desde entonces está con el tema y no quita el dedo del renglón. Esto es digno de admiración y de agradecimiento. Realmente Alejandro has escrito una obra como dice Nacho definitiva yo no creo que sea definitiva porque vas a tienes vocación obsesiva entonces en ese sentido vas a continuar para bien de nosotros. Nacho destaca a la historia y si la historia es una píldora milagrosa para entender toda nuestra evolución sin ella no podríamos abrir la mente ni los horizontes. Maricarmen habla de las normas jurídicas y administrativas y nos señala cómo el Estado ha estado entre el fomento y los fines sociales y gracias a esta historia puede destacar esas dos cuestiones o tres que ella señala y finalmente Natividad nos dice de la ideología de la gestión pública y efectivamente toda gestión pública tiene ideología la vemos desde Lucas Alamán bueno desde el propio Iturbide pero Lucas Alamán y otros muchos conservadores que han pasado por nuestra historia que no por ser conservadores son malos lo que pasa es que hay dos tipos de liderazgo en el mundo y probablemente Fausto recuerde a Joseph Nye ahí de Harvard el tipo el tipo de liderazgo que le llama transformacional que es cambio de paradigmas y el tipo de liderazgo que es transaccional que es la conservación del estatus como como decía Weber esto no es más que un tipo ideal porque todo gobernante o todo responsable de la comunidad tiene que ser líder transaccional y líder transformacional esto se ve en este en esta génesis y evolución y de hecho se está advirtiendo en toda la obra lo milagroso de esta obra va a ser que vamos a poder poner a prueba la congruencia cuando diga Alejandro aquí en algún periodo determinado tal cosa se tiene que comprobar en lo de los informes presidenciales se tiene que comprobar en el federalismo se tiene que convocar comprobar en la historia del legislativo y del judicial etcétera etcétera es una obra de investigadores para investigadores para especialistas no va a ser un best seller jamás pero va a ser una obra que realmente va a trascender es transformacional y de esto somos corresponsables todos los aquí presentes porque todos estamos construyendo como dice Nacho a veces en papeles estelares como a estos tres amigos les ha tocado y a veces en papeles complementarios como nos ha tocado ¿verdad Maricarmen? pero muy importantes todos nosotros eso es lo fundamental el INAP está unido en una vocación de investigación en una vocación de práctica racional y razonable y sobre todo está unido en una vocación de servicio muchas gracias por su presencia muchas gracias Alejandro Maricarmen Ignacio Natividad muy amables todos gracias aplausos aplausos aplausos